Y como les digo, en este grupo somos de mentes abiertas y respetamos todo tipo de movimientos. Mariana, adelante. Sí, profe, como les digo, nosotros podemos hacer el que envié DNF. ¿Rafé? Digo, sí, vamos a hablar como pendejos. Déjame empiezo yo primero. Sí, como les digo, en este grupo somos... ¿La víctima? ¿Uno contacto con la víctima? No, señoría, no tuve contacto con la víctima antes de escoger... Repítame, porque creo que la víctima tuvo contacto con la víctima. No, señoría, no tuvo contacto con la víctima antes de escogerla. Repítame, porque creo que... Vamos a dar un día de clase en apoyo, ¿no, mi Acevedo? ¿Tú cómo ves? Pues que se me relaje un poco, profe, porque ando acelerado, ¿eh? Yo ando muy acelerado, no me ando acelerado. Yo soy así. No me han conocido en clase directamente, mi Acevedo. Soy muy violento. He golpeado al mundo, sí, golpeado. Lo más que te digo que cuando sangran, empiezan a sangrar. Y veo que ya empiezan a convulsionar, sí me detengo. Pues si no, yo en clase normal soy muy violento. Pero pues ahorita tengo que estar, estoy a distancia. Pero sí, no me vengan con eso. No, a ver, clases mañana por apoyo. Pues, ¿cuál apoyo? ¿No? ¿Cuál apoyo? O sea, no, no encuentro algo lógico para estos movimientos. Para ningún movimiento actualmente encuentro algo lógico. O sea, dejar de tomar una clase por, digo, en apoyo de Ikea. ¿Qué van a ganar con estar en su casa sin conectarse a la clase? Le digo a los chavos. Y bien bravas, ¿eh? No, bien bravísimas. No, 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 cálmate. No, no, no. Bien emocionadas ahí, pues. Ah, estamos mal. Tú, tú, ¿por qué no sabes, mi Acevedo? No, no te has casado. Ya cuando te cases ya sabrás de lo que estamos hablando. Ya sabrás lo que es amar a Dios en tierra de hombres. ¿Eh? Tienes que cargar al chavo acá atrás y hacer todo. Aparte de trabajar y entregar toda la lana. Ah, porque todavía de aquí una mujer trabaja. Ah, tu obligación de hombres, como dijo la compañera, entregar todo el gasto. Ellas no sueltan nada. Y aunque trabajen, no es mentira que a la mitad, no, no es cierto. Ah, ya se acabó. Esa no es obligación. Usted ha hecho su obligación, pero no tiene que ser así. ¿Ya lo oyeron? Aunque se casen con una mujer que trabajen, tu obligación como hombres es dar. Ellas no dan nada. Aunque digan que es mitad y mitad, no es cierto. Díselo, por favor. Vamos a dar un día de clase en apoyo. ¿No, mi Acevedo? ¿Tú cómo ves? Pues que se relaje un poco, profe, porque anda acelerado, ¿eh? ¿Yo ando muy acelerado? No, me ando acelerado. Yo soy así. No me han conocido en clase directamente, mi Acevedo. Soy muy violento. Pues relajado. He golpeado a la luz, he golpeado. Lo más que te digo que cuando sangran, empiezan a sangrar. Y veo que ya empiezan a convulsionar, si me detengo. Pues si no, yo en clase normal soy muy violento. Pero ahorita tengo que estar, estoy a distancia. Ya, pero si no me vengan con eso. No, a ver, clases mañana por apoyo. Pues, ¿cuál apoyo? ¿No? ¿Cuál apoyo? O sea, no, no encuentro algo lógico para estos movimientos. Para ningún movimiento actualmente encuentro algo lógico. O sea, dejar de tomar una clase por, digo, en apoyo de Ikea. ¿Qué van a ganar con estar en su casa sin conectarse a la clase? Le digo a los chavos. Y bien bravas, ¿eh? No, bien bravísimas. No, 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 cálmate. No, no, no. Bien emocionadas ahí, pues. Estamos mal. Tú, tú, ¿por qué no sabes, mi Acevedo? No, no te has casado. Ya cuando te cases ya sabrás de lo que estamos hablando. Ya sabrás lo que es amar a Dios en tierra de hombres. ¿Eh? Tienes que cargar al chavo acá atrás y hacer todo. Aparte de trabajar y entregar toda la lana. ¡Ah! Porque todavía de aquí una mujer trabaja. ¡Ah! Tu obligación de hombres, como dijo la compañera, entregar todo el gasto. Ellas no sueltan nada. Y aunque trabajen, no es mentira que a la mitad. No, no es cierto. ¡Ah! Ya se trabaja. Esa no es obligación. Usted está hecho a su obligación, pero no tiene que ser así. ¿Ya lo oyeron? Aunque se casen con una mujer que trabajen, tu obligación como hombres, dar. Ellas no dan nada. Aunque digan que es mitad y mitad, no es cierto nada. Mía Calífares. No, no, profe. No, no, profe. 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 Alguien entró con mi nombre. ¿Ahorita? Sí, aquí está. Aquí otro Nicolás Cejas. Ahí está, profe. Hay otro Nicolás Cejas, profe. Sí, profe. Igual de mí me han copiado el nombre. Profe, igual de esa grava. ¿En la sala de espera? Profe. No, actúan en los participantes, profe. Profe, profe. Profe, Nicolás Cejas, paso el link. No pasé, profe. No tengo computadora. Profe, Nicolás. Mía Calífares. No, no, profe. No, no, profe. No, 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 no. No, 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 no. No puedo meter nuestro curso. No puedo. Profe, profe. Alguien entró con mi nombre. ¿Ahorita? Sí, aquí está. Aquí otro Nicolás Cejas. Ahí está, profe. Hay otro Nicolás Cejas, profe. Sí, profe. Igual de mí me han copiado el nombre. Profe, igual de esa grava. ¿En la sala de espera? No, actúan en los participantes, profe. Profe, profe. Nicolás Cejas, paso el link. No pasé, profe. No tengo computadora. Profe, Nicolás. ¿Torrera? Presente. Muy bien. Este, Homero Leal. Presente. Sí, no hay que leer. Sí, hijo. Coloque, compacta mi pantalla. Por favor. Hijo, Julián, me da como el pico. Oye, Tomás. Tomás, puedes salir de mi clase inmediatamente, por favor. Freddy Mercury preguntaba si la anterior era esa. ¿No puedo poner las dos al mismo tiempo? Freddy Mercury. Lamentablemente no tengo ese superpoder todavía. Elberga Larga. Oye, por favor, ahí se pasaron ya. En serio, no se pongan así. Me pueden ver a retar. Estas clases están grabadas, ¿cachai? Y yo creo que mi jefe viene a ver esta clase después. ¿Quién más se integró a la rosa mextroso? Dice acá. ¿Quién era rosa mextroso? No la tenía acá en el grupo, ¿ah? No está ella. Rosa mextroso. Aparece que es un hombre rosa mextroso. Ah, ya. Es una broma, ya. Por Dios. Ya. Mire que son, ¿ah? No me había pasado nunca. Se me duermen en clase, pero en la cama no se me había dormido nunca ninguno. Dice Robinson que para agarrar los micrófonos al F4. Vamos a ensayar al F4. ¿Cómo es eso? Eso es falso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a decir eso? Se hagan a dar a pagar. ¿Me escuchan o no? Por eso se escucha como el pico. ¿Cómo? ¿Cómo se escucha? Por favor, hombre. ¿Qué jugado? Qué ordinario. ¿Cómo se escucha? Amarilla. Amarilla, casi roja. Ya. Se sigue escuchando Mara. Amarilla. 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 Gracias.